¿Cómo estás, Thiago? Bien, gracias papá Dios. Yo vivo aquí, en este pequeño techo. Quiero que la gente me ayude, lo más que pueda, porque es una ayuda de la... Eso viene por Dios, por ser que uno es pobre, yo no tengo, no reúno a la mayor parte de recursos para yo comprar los materiales. Quiero que me ayuden, hay gente que me pueda ayudar, si pueden. Tú sabes lo antiguo que yo me la busco vendiendo toitas, vendiendo chulos, empanadas aquí, pigoyos. Yo esquimalito, helado, paleta, cuando yo tengo cuatro, porque ahora yo no tengo nada. Gracias por la gente ayudarme, por aportarme, para ver si esto se me hace realidad. Porque yo soy una gente pobre, que me gusta trabajar para bienestar de todos. Uy, ya no vi la gente ali que están trabajando. ¡Suscríbete al canal!